Si viajáramos mil años al pasado a Mesoamérica, a Nahuatl, probablemente no habríamos visto más diferencia que la que hay hoy entre los diferentes estados y zonas culturales del país. Es decir, uno puede reconocer a una persona de la Huasteca, a un Yucateco, uno lo reconoce, pero siguen siendo mexicanos, no hay una diferencia esencial. Y creo que así era en el pasado. De manera que esta idea de yo soy Nahuatl y no me interesa lo maya, o yo soy maya y no me interesa lo mexica, es una idea colonial, implantada. Mientras no se salga de eso, no hay adelanto. Solo primero, no se trata que te tengas que echar todo a la cultura maya para... No, primero que no tengas el prejuicio contra esa cultura, porque ahí hay soluciones para asuntos que se perdieron en el altiplano, y al revés. Por lo tanto, vamos a salirnos de estas divisiones implantadas y tratar de aplicar un principio de homogeneidad, de integridad en Anahuatl, porque eso era lo que había en esa época. La Tolte y Cayo, el primer diccionario de la lengua anáhuatl, escrito por el padre Molina en los años de 1560, ese diccionario dice así, Toltecayote es el arte para vivir. Está hablando de algo abstracto, de algo integrador, no está hablando de la cultura de un pueblo. Está hablando de algo tan abstracto que incluso el propio cronista se siente parte de eso, es el arte para vivir. ¿Ves? Es decir, no está diciendo, Toltecayote es la cultura de estos nativos del demonio, no está diciendo, no está diciendo, es algo útil para todos. Hay que recuperar ese sentido de integridad. Una de las formas como se manifiesta esa tendencia colonial de dividir para vencer es, por ejemplo, lo siguiente. Usted dice que en Anahuas hubo diferentes calendarios. ¿Cuántas veces he leído eso en periódicos, libros? Pero es que nunca he leído una demostración de eso. Nadie me lo ha demostrado. Las cosas hay que demostrarlas. Sobre todo si estás diciendo algo negativo. Si estás diciendo que los antiguos americanos eran incapaces de algo tan elemental como tener un calendario unificado, cosa que hicieron los chinos, los brazomanes, los cristianos. Si tú me dices que yo era incapaz de eso, pruébamelo. Y si no me lo puedes probar, no lo digas, porque le estás echando tierra a una institución cultural importante. El calendario era el reflejo de la tortequidad. El calendario mesoamericano, de hecho, la palabra calendario es impropia para definirlo. No se trataba solo de contar tiempo, días y demás. Era como un espejo donde se reflejaba todo. Estaban los principales conceptos hoy llamados dioses, que eran conceptos filosóficos y conceptos de todo tipo. Estaban las instituciones recogidas. Por ejemplo, en la estructura del calendario está la importancia del 4, del 5, del 7, del 9, los números importantes de aquella composición. Este calendario dejó muchas evidencias. Y investigando esas evidencias a profundidad, uno se da cuenta de que en todas partes se aplicaba el mismo calendario. Esto lo dijo el padre Motolinía, que viajó por todas partes de acá, y lo hizo además muy temprano, en la década de 1520. Dijo, donde quiera que fui, vi el mismo calendario. Yo me pregunto, ¿cómo podemos decirle a un testigo presencial, estás equivocado? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho? Si además no lo hemos estudiado. Al estudiar el calendario entonces se denota, y creo que ha quedado suficientemente probado ahora, que era un solo calendario en todo el territorio. Y eso es lo bueno, se trataba de una institución que permitía comunicaciones por todas partes, para eso funciona el calendario. La clave de ese calendario era un día especial, un día astronómico, que es cuando el sol pasa por el cenito. Es decir, cuando el sol sube a lo más alto del cielo, y ya no hay sobra. Eso pasa aquí en México dos veces en el año, pero no pasa el mismo día, sino según la latitud. Por ejemplo, aquí en Tenochtitlán, pasa el 17 de mayo, y el 25, 16 de julio. Pero si te vas a la zona de los Olmecas, ocurre el 13 de mayo. ¿Qué significa eso? Que el calendario estaba, primero, regido por el cielo, y a través del calendario la persona se integraba con el movimiento del cielo. Por lo tanto, se sentía partícipe de algo que iba más allá de lo cultural. Algo que era absolutamente natural. Algo que iba, que trascendía a las religiones, trascendía a los pueblos. El cielo, el movimiento del cielo. Esto le daba al mesoamericano un sentido de cosmicidad. ¿Alguna cuestión? Alguna cuestión hasta aquí. Me gustaría dejarle la palabra a Vicente. ¿Alguna pregunta o salvación? ¿Quieres mencionar algo, Mauricio? Entonces, aquí viene Vicente. El tema que nos reúne hoy es justamente inicio del año mesoamericano. Quiero decirles que el concepto es equivoco. Nosotros en el calendario cristiano tenemos inicio de año y queremos encontrar el mismo concepto del calendario de los mesoamericanos. Y no era así. El calendario mesoamericano no tenía lo que podemos llamar un inicio de año, sino un concepto diferente llamado cargador del año. O el día astronómico que le da identidad al año. ¿Cómo está Vicente?